La Lada, un icono de la industria automotriz de la era soviética, ha dejado de existir tras 40 años de producción. El lunes 16 de abril del 2012 se fabricó el último modelo, descontinuándose definitivamente su línea de producción. Los Lada, considerados la joya automotriz del campo socialista, salieron al mercado soviético en 1970 tras una asociación con la industria italiana Fiat para producir un popular modelo del 1966. Desde entonces el Lada se adueñó de todo el mercado automotriz del campo socialista y tuvo algunas incursiones en el mercado capitalista con operaciones comerciales en Latinoamérica y Canadá. Pero tras producir 18 millones de unidades y sobrevivir por más de 20 años a la caída del campo socialista, la industria cierra sus puertas por falta de mercado y lo inoperante de sus modelos. Una noticia que no es muy bien recibida en Cuba, donde el Lada cubre todavía el 30% del parque automotriz nacional. Cuba fue el destino preferido de los Yiguli, Nivas, Samaras y el resto de sus modelos en este lado del mundo. Y a pesar del final de las producciones, a la isla le quedan muchos años ligados a los incómodos y baratos modelos rusos. Es increíble y tenemos aquí a Pepe Forte, que ha hecho un enjundioso estudio y aquí lo tenemos. Buenas noches Pepe. Gracias Oscar. Pero después de esa buena noche, miren, este es un trabajo de Pepe, de Pepe Forte, que lo tituló Dasvidani Alada, Adiós Lada. Significa Adiós Lada en ruso, claro. 16 páginas tiene, ¿qué demuestra aquí Pepe? ¿Qué pasó con los Lada? ¿Por qué dejaron de producir? Yo creo que realmente tuvo que haber pasado antes, finalmente acababan de cerrar la producción del Lada el lunes pasado, hace una semana, requiem por el Lada. Simplemente Oscar, los bajos cíndices de calidad y no puede competir, especialmente como ha cambiado el panorama automotriz. Parece que no era el Fiat ruso. Sí, originalmente sí, era el Fiat 124, el famoso que los reboteceron, los reboteceron primero como Jiguli, en honor a los nombres Jiguli. ¿A quién dice Jiguli? En el año 66, 67, los soviéticos se ponen al habla con Fiat y Fiat le vende lo que era aparentemente la última línea de montaje en 80, se la venden para ponerse a fábrica en los bancos del río Volga. Y entonces comienzan a hacer el Fiat 124, en el año 66 lo comienzan a hacer en la Unión Soviética. Pero los soviéticos no pueden evitar meter en las manos las cosas, eso es igual a desgraciarlo. En vez de hacer el vehículo tal cual, le cambiaron la suspensión para enfrentar el invierno ruso, que es muy severo, se entiende esa parte, pero le metieron metales distintos, era otro se hizo más pesado, por lo menos eso es ineficiente. Sale primero el 124, que era más, o sea, el Jiguli, que era más apegado en diseño, como vemos en la imagen ahora, más apegado en diseño del 124, me parece más bello ahora. Y ese le ponen Jiguli, por los montes Jiguli, como te decía. Ese era el vehículo de consumo nacional, se dan cuenta inmediatamente que el nombre Jiguli es poco potable para comenzar a venderlo en extranjero, y entonces le ponen Lada. Lada hasta donde sé, es Amada, es un arcaísmo ruso por Amada. Y comienzan entonces a vender el vehículo, de esa manera el vehículo llegó a Cuba, llegó a Venezuela. Pero ¿cuál es la explicación, por el conocimiento tan profundo que tiene Pepe Forte, del desarrollo de la industria automotriz? Que un país como la ex Unión Soviética, que mandó hombres a la Luna, que ha estado en la carrera espacial y que desarrolló una industria militar tan extraordinaria, no puede producir, y olvidémonos de Estados Unidos, no puede producir un Mercedes-Benz, no puede producir un Volvo sueco, no puede producir un Alfa Romeo italiano. No puede producir nada, no puede producir nada, Oscar, me imagino, es una cosa que realmente no le encuentro respuesta, porque por ejemplo, en el sistema comunista, lo que se llama en inglés, money is not object, o sea, no importa el dinero, eso es el capitalismo, están las compañías de automóviles, están los llamados bean counters, que son la gente que más teme a los diseñadores de autos, que son los que cuentan los frijoles, como se llama la compañía, que empieza en el auto y dice, no, 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 el presupuesto que tienes hasta aquí, tienes que quitarle presupuesto al cenicero, o a portavasos, o lo que sea. En el comunismo, supuestamente, como no es un sistema de competición, aparte, como no estás compitiendo, no tienes la presión de que tienes que sacar el auto de pronto, es para que el comunismo hubiera puesto en el mundo el mejor vehículo, la mejor tecnología de todos. ¿Cuáles son las características de este Lada? Yo me monté en La Habana, en un Lada, tú te ríes, te da mucha ría, pero me marié, porque estaba distorsionado el vidrio de Alhantz. Sí, el mal fundido del cristal, simplemente, Oscar, utiliza, es lo que te cuento, después que agarran la patente de Fiat, los chinos no hacen eso, los chinos agarran una patente y la repiten tal cual. Los soviéticos tenían esa costumbre terrible de que todo lo que copiaban, comenzando por los aviones, el Tu-154 era la copia del 727, pero ojalá fuera la copia, lo hacían mal. Entonces, empieza a cambiar materiales, comienza a cambiar tecnología y terminan con este desastre. No sé por qué tienen esa vocación, esa vocación que es una especie como de preelección que lo pueden evitar por cambiar las cosas. Pero este vehículo era un vehículo élite en Cuba, lo tenían la policía, lo tenían los ministros. Sí, lo era. Un caso más grande que mencionas, ministro, a la gente que quería, porque este es interesante, es una anécdota simpática, cuando te asignaban el vehículo, podías escoger el vehículo, cualquier color mientras no fuese azul. ¿Por qué? Porque el azul estaba reservado por los ministros. Entonces, vernáculamente la gente comenzó a llamarle azul ministro. El azul solamente era por los ministros. Las cosas que pasan en Cuba, que son así que tú les cuentas, que son de Kafka, ¿no? Sin embargo, los de la guardia tenían un vehículo que le pusieron motor Alfa Romeo. Lo cambian, le hacen cosas así. Pero sin duda era, Oscar, claro que era como si fuera Mercedes. ¿Y eso qué es? ¿Ese es un taxi? Ah, eso yo lo llamo, de manera de broma, yo lo llamo, le puse en el artículo, le dice limonada o limolada, porque es una limolada, ¿no? O sea, un lada hecho de limosina. Hicieron una limosina de un lada. Ajá, lo cortaron y le agregaron, que eso es lo que se hace con las limosinas en el mundo entero, ¿no? La gran inventiva cubana. Sí. Pero sin duda, Oscar, formó parte de todo un sentido... Tenía tres puertas. Claro. Ese es el yugulí, o sea, el primero, el 124. Lo cortaron y lo ampliaron. Mira tú qué bien hecho está, ¿no? ¿Cuál era el mayor problema de los lada? ¿Cuál era el problema mecánico? Tenía, mira, tenía un problema terrible con los carburadores, que eso es típico de todo vehículo soviético que se tupía. La gasolina en Cuba era muy mala, ¿no? Y sigue siendo muy mala, ¿no? Se tupía eso y la otra cosa, tenían unos grandes problemas de corrosión. Y en general, un vehículo bastante deficiente. En cuanto a calidad, por eso es que casi ninguno logró sobrevivir, ¿no? Asociado al hecho que, claro, hay que comprender también que, como decían aquí hace un momento, las calles están mal estado, la gasolina es pésima, los aceites son muy malos. Es una serie de conjuntos, pero los lada finalmente transitaron la misma senda de agonía de los carros americanos. Era verdad que en Cuba, con el humor cubano, decían que lada quería decir línea automotriz, dirigente acomodado. Seguramente, porque sin duda, era un vehículo que primero se le daba, lo comenzaron a entrar en el 76, pero se le daba primero, por supuesto, a los dirigentes, ¿no?